Esto es Ojalá Medio Ambiente. República Dominicana recibe efectos de tormenta Fiona este fin de semana. Comunidad Ojalá llama a la población a atender recomendaciones de autoridades y tomar precauciones. Quiero que sepas, bióloga Ángela Guerrero compara servicios de la biodiversidad con daños de la minería en República Dominicana. Museo de Historia Natural celebrará, con diversas actividades, la Semana de Marcano, del 27 al 30 de septiembre, en honor al natalicio del profesor Eugenio de Jesús Marcano. Coalición Enriquillo exige terminación de presa de Montegrande con todos sus componentes, tal y como ha sido diseñada, aprobada y programada. En España, preocupación de ciudadanos por el medio ambiente se dispara tras un verano de incendios y sequía. Si un tercio de los países del G20 estuviera bajo el agua, quizás les resultaría más fácil acordar recortes de emisiones, declaró el secretario general de la ONU. En Europa, solo sobrevive en buen estado el 15% de las dunas costeras, lamenta destacada ecóloga Sara Muñoz Payes. Sin medidas más ambiciosas, las consecuencias del cambio climático serán devastadoras, advierte informe de la Organización Meteorológica Mundial. Científicos descubren pigmentación oscura pudo proteger de la radiación a las ranas de Chernobyl tras el accidente nuclear. Fotógrafo de naturaleza José Miguel Pantaleón detalla aspectos del cascanueces de Clark, un ave con memoria de elefante. Interesante, ¿verdad? Amplía todas estas informaciones visitándonos en nuestra web.